¡Hey! ¿Qué pasa compañeros? ¿Qué tal estáis? Por aquí estamos en un nuevo vídeo de Need for Speed Payback esta vez consiguiendo el coche abandonado, ¿vale? perdonad que la semana pasada no lo haya traído, pero bueno, ha coincidido que estuve de vacaciones y en este caso, el de esta semana lo tenemos aquí, ¿vale? en el circuito OVAR, cerca del circuito hiperespacial aquí en la ciudad, ¿vale? para viajar, como siempre, pues esta gasolinera es la más cercana y vamos a ir a por él porque tiene un pelinqueño truco para llegar a esta vez, ¿vale? es algo sencillo, tampoco os asustéis y bueno, decir que esta mañana, pues eso, hemos estado buscándolo entre BlackFellYouTube y Mundo Mutual Sport, como siempre y Tieto también estaba con nosotros y pues nada, decir que esta vez hemos traído un poco más porque se han retrasado ellos también, ¿vale? se ha quedado dormido el señor que pone los coches y no estaba, pero bueno, para eso os recomiendo siempre que nos sigáis en Twitter, ¿vale? en mi Twitter estará por la descripción, ¿vale? así que seguidnos por ahí y intentaremos informar siempre cuando lo encontremos de su ubicación y demás, ¿vale? además en YouTube también, activar la campanita que los martes vamos a intentar ya, ahora ya sí que sí, nos faltaremos ninguno salvo cualquier causa, pero si falto también lo digo por ahí y bueno, lo dicho, para coger el coche tenemos que pegar este salto de aquí, ¿vale? nada más sentar y el coche está aquí, ¿vale? es el 1C10, ¿vale? aquí lo tenemos y pues nada más, lo dicho, que como digo, que estéis atentos por por Twitter y demás para entrar de coches abandonados y nada, si queréis más coches, pues lo dicho, suscribiros tanto a mi canal como al de Blackfell, YouTube también y al de MundoProtorsport, si queréis pues más videojuegos de coches y sobre todo al canal de Blackfell para las para los Carmeet y bueno, próximamente para el canal también traeremos algo, tengo que planearlo pero bueno, lo dicho, nos vemos en próximos vídeos y un saludito ¡Adiós!